Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, para nuestros cibernautas del canal de OZ Producciones, en esta oportunidad con Edwin Luna y por supuesto la Dracalosa Monterrey Bueno Edi, ¿ya cuánto tiempo? 7 años, empezamos el 7 de enero de 2010, ya estamos a muy poquito tiempo, ya casi se va el año, 18 años, súper agradecidos con la gente porque ya son 7 álbumes que hemos sacado, lo más nuevo es el álbum de mi otro yo, donde se desprende el tema que tenemos ahorita que es promoción en Colombia, que se llama Pude Haber Sido Yo Perfecto, y bueno, su papá fue un gran músico también Sí, mi padre en paz descanse, ya en México, reconoció por una agrupación que se llama Paloma y el Borreón, que por ahí anda todavía trabajando con mi hijo y mi hermano, pero mi padre fue quien me encarregó de esta carrera, quien me encargó que siguiera trabajando en esto y con mucho gusto, con mucho honra lo hacemos ¿Y sus compañeros de la agrupación de infancia se conocen o ha sido una...? De atrás tiempo lo conocemos, mi padre yo lo conozco hace varios años porque empezamos trabajando en los bares en Monterrey, con diferentes agrupaciones, pero nos conocemos desde hace yo creo unos 10 años o más Alan, Gori, Adrián, nos conocemos de ciertos años para acá, de los que más tiempo tienen, el amigo Pareboni, que tienen tiempo tocando la tuba con nosotros Alan y Adrián tienen un poquito de menos tiempo, pero la verdad, súper valiosa siempre el apoyo que nos han dado a la agrupación Tracalosa porque han aportado muchas cosas Alan como bonjista, Adrián en el bajo quinto y como compositor que nos ha dado grandes temas como Roche de Oro y muchos temas más Claro, y ustedes destacan también grandes agrupaciones que han hecho de este ritmo, por supuesto, que se riega por todo Latinoamérica Fíjate que sí, gracias a Dios, somos parte de un movimiento muy importante, hay que reconocerlo, que no nada más es la Tracalosa, están bandas como la AMS, el Renador, el Record, muchas bandas que han abierto puertas para que nosotros también vengamos ahí tocando otras más y que la música mexicana vaya poquito a poquito avanzando más hacia Centroamérica, Sudamérica y todo lo demás Estamos muy contentos que por ejemplo Guatemala, El Salvador nos reciben de maravilla, Colombia sabemos que es la puerta grande para el Tracalosa y esperemos que nos vaya de maravilla también De acuerdo, ¿cuántos videos ya han grabado? Híjole, yo creo que llevamos entre los duertos y los videos de nosotros unos 15 o 20 videos que la gente puede ver en las redes sociales en el canal de Remix Music en YouTube Hay un video muy bonito donde destaca precisamente el ser humano especial, donde hay un enamoramiento entre ellos Sí, me falta un corazón para que siempre con nosotros, nosotros les decimos ángeles Porque tienen ellos una forma muy, como destacar entre todos nosotros, son unos ángeles maravillosos, participan con nosotros en este video Así lo quisimos hacer para apoyar también las fundaciones que se dedican a apoyar a estos niños Entonces siempre hemos procurado que con nuestros videos se deje un mensaje, no nada más la música y los creos Dan mucho amor a ellos, ¿no? Exactamente, muchísimo amor ¿De qué parte del mundo le envían mensajes a ustedes? Bendito Dios Y a los cuales les invitan para que estén Bendito Dios, Colombia es uno de ellos Argentina, Chile, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala Era una ciudad que siempre nos decía cuando vienen, cuando vienen Y hemos estado en más de 10 ciudades distintas de Guatemala El Salvador también hemos sido, gracias a su apoyo Estados Unidos, Canadá, hasta España Porque les gusta mucho la música mexicana Y esperemos andar por allá pronto Aquí van a estar en la chula esta noche Y dos demás van a hacer presentaciones en los próximos días Nos regresamos mañana para México Pero por ahí nos dijeron ya que en el viernes regresamos a hacer una gira un poco más extensa Por distintas ciudades Y ya están sonando en la calle, ¿no? Ya estamos sonando en la calle Y muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de la calle también Y muchas gracias a todos 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 Y muchos éxitos les deseamos Gracias a todos Aparte que ya han tenido muchos premios, ¿no? Bendito Dios, nos han dado premios como el mejor video Como la banda jugando del año Como la banda del año Y esperamos que por acá también nos llevemos alguno Ok, cada uno por favor se despide para el canal 2Z Productions Bueno, muchísimas gracias a todos Bueno, muchísimas gracias a toda tu gente Y gracias por seguirnos Nosotros a través de las redes sociales Facebook, Banda La Tracalosa de Monterrey O Edwin Luna T en todas las redes sociales Y las próximas presentaciones que tendremos por acá en el país de Colombia Con toda la Tracalosa de Monterrey Comprendimos nuestra música desde México Para acá, Colombia ¿Qué tal? Mi nombre es Bonifacio Vargas Toco la tuba Y pues agradecer por este espacio Tenemos muchas sorpresas Esperamos regresar muy pronto aquí Y que nos sigan apoyando como la derecha Edwin, por favor me saluda el resto de la banda Que son muchos 20 Con gusto, nos damos un saludo desde Colombia Hasta allá y le mandamos un besote a todas las muchachas A todos los buenos amigos de Edwin Luna Y los amigos de La Tracalosa de Monterrey Y un pedacito de su más receta de éxito, por favor Pude haber sido yo El que te besara todas las mañanas El que te seduzca y calmará tus ganas Daría lo que fuera porque el tiempo regresará Saludos Gracias, muy amable